hola qué tal amigos y amigas de sevilla por fin nos volvemos a reencontrar este 25 de julio va a ser un concierto muy especial allí en cibes esta vez al aire libre pero precioso va a ser muy emocionante y bueno me cuentan en miguelpodera.com tenéis las entradas y espero que nos quedéis esta vez sin ella y que vengáis nos acompañéis todo previsto para todas las medidas de precaución máxima y sobre todo que la música nos va a arropar muchísimas gracias